Con F5, así que nos grabamos bien papos en el Steve Eh, ¿Grabás tú o grabo yo? ¿Grabo yo no? Eh, ¿Solo tú? Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a... Eh... Conquistadores de Neogros Eso, Conquistadores de Neogros Nueva serie no, vieja serie Segunda parte, chicos Sneijder hizo la tarea que tenía que hacer Encontró lo que había perdido Su dignidad y su emoción Y Sneijder, felicidades Sneijder A mí me respetas Ah, que tenía pocos corazones Menos mal que me tiré al agua ¿Dónde está el cofre de la comida, por cierto? Bienvenidos a las casas para los que sean Nuevos en el canal, esta es la casa que hicimos Aquí va una chimenea, por cierto Eh... Y va Porque alguien quemó la casa Y me tocó hacer un backup Yo tengo la casa Eh... Hay un problema Arriba, horros Ah, vale ¿Me diste algo aquí? Oh, mira Qué interesante Sneijder Estás muy inteligente Eh... ¿Qué quieres hacer Para celebrar que comenz... Primero y antes que nada Los logros Quiero ver si tengo Los logros Porque igual Eh... ¡Ah! No hay... Uy... No importa que teníamos entrada secreta Tengo... Mira mucho Ah, mira Sí, tengo logros Sneijder Se me acumularon No entiendo Logros... Progreso Ah, sí, todavía los tengo Uff Los salvamos Sí, sí Deberíamos ir a la mina Sí, porque piden armadura De iron Eh... Tienes... Tienes... Ah... No, armadura de iron No, armadura de diamantes Yo no me he encantado nunca nada No, tengo que... Mira, ¿tenemos mesa de encantamientos Sneijder? ¿Eh? ¿Y las camas? Eso me pregunto yo ¿Y las camas? Eh... Acá como que se perdieron muchas cosas, ¿no? Digo yo ¿A qué faltan...? ¡No! Aquí faltan cosas ¿Dónde está la mesa de encantamientos? La otra sala Ah, vale, vale ¿Me traes la pisa azul? Bueno, eso sí se pierde ¡Uy! La azul Che, algo acá... Algo acá está desimétrico, ¿no? Sí, está desimétrico Las cosas han... Han cambiado desde la última vez Los ores están... Aquí Creo que es esto Bien, Sneijder Muy bien Eh, ¿tenemos diamantes? Sí, pero hay muy pocos Tenemos que ir a la mina Sí, yo sé Ahora, en este episodio vamos Pero... ¿Quieres hacer una chirla clapiente? ¿Una qué qué qué? Una chirla clapiente ¿Eso qué es? Ay, me lo vi Encantador ¿Y qué me dio? Smite Smite es lo que, ¿no? Chelamos ¿Cuánto te vas a poner el puto Minecraft en España? ¡Cuándo me salga de los cojones! Vale Vamos, Sneijder Eh... Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a la mina En esta serie Cuando salga la 1.13 ¿Lo vamos a cambiar? Pero creo que no se fue Dios mío Si dura mucho esta serie Lo que podríamos hacer ¿Sabes qué es? Que si nos terminamos todos los logros Que la gente nos ponga logros Bueno, luego tintaré las camas ¿Misa? ¿Cama? Eh... Espera Eh... Esto no Y... Dos camitas Una pata Y Una pata Gracias señora ¿De qué quieres hablar el día de hoy? Güey, 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 güey! El servidor fue Pepino cuando trataste de acostar Vale Eh... Tendríamos que hacernos un dormitorio Yo también Yo también Yo también Este dormitorio lo tenemos que hacer mejor Yo soy el asesino Tú eres el que muere Eso Ahí está Igualmente tenemos que recolectar también los cultivos Que hace rato no los recolectamos Por cierto, la puerta abierta es gratis, ¿no? Ah, cierto, perdón, es un toque No, es cierto que aquí hay que darle espacio a estas cosas Uuup 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 Uy ¿De dónde salió ese esqueleto? F3 Y voy a tomarle captura a las coordenadas de la casa Por si nos perdemos ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Meter agua aquí abajo Es nether ¿Dónde? Aquí abajo, debajo de la casa Aquí dentro Sí Pero como está bien protegido y bien iluminado Igual que creeper se va a spawnear ¿Tres carbón? ¿Madera? No, madera no Hay que talar Vale, yo voy a entalar un poquito Voy a buscar el carbón Quédate tranquilo que ya entendí la indirecta No, no, no Vamos a la... Yo le tengo antorcha, damado No te preocupes Uuup Me da risa porque voy y me da media vuelta Por cierto, chicos El pack de texturas este se llama Smoth HD Para los que quieran preguntar Y creo que tengo, sí Tengo el autosalto Con razón No me he llevado por delante de las paredes Escobido un papa Con maderita Yo creo que con 20 seríamos bien Así que nada, vamos ¿Vamos? ¿Perdón? Uuuu Es que viejo Ese hueco ahí Que viejos ¿Sabes que este servidor va muy bien, no? ¿Eh? Tenemos que tener Cultivar ovejas Para hacer estatuas Hay tantas cosas hay que hacer En Nether Y tan poco tiempo Y si no matas a los pollos ¿Te dejan huevos? Sí, me dejaron los huevos Igual No los mates Ok, bueno Tres huevos Che, a mí Yo me acuerdo de por acá Inimos ¿Escuchaste? Sí Yo no fui ¿Una bruja, no? Sí Hola, otra vez Como que tiene hipo la vida ¿Dónde está? ¿Eh? Uy, mira más huellos Vámonos Uy, más huevos Más huevos Más cuadritos Voy, 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 voy Que los huevos no van a servir Bueno, sí En varios sentidos En un futuro Yo planeo tener una familia Lo que me gusta de mi espada Es que tiene Este aspecto de mi Me da risa porque la mía no tiene absolutamente nada De que De que ufanarme Por cierto ¿De qué podemos hablar hoy? Dime ¿Tú un tema para el episodio? ¿Aquí estamos? Háblame tú El tema de que me están acosando En tu En tu canal Ah, no De eso Quédate tranquilo Schneider Que yo ya hablé de eso He dicho Creo que en el episodio de hoy De De diminutos He dicho Pero Chicos Basta de ponerlo fino a Schneider Que no me gusta Que se entren A A los directos A darse de leche ¿Sabes? Que fue Fue bastante No sé si plausible Porque te han dado De una forma Que hasta Podría aplaudirse ¡Escondré vida! Podría Hace TP Podrías avisar La próxima ¿No? La mira Me importan Muy poco Las cosas Que se mata Se mató Las botas Las botas Las botas Las botas No El pico ¿Dónde está? Ahí Acá está ¿Lo agarré? No La espada El cubo Y las flechas ¿Qué es las flechas? Son del esqueleto De antes ¿Y las cosas? Pero sin pechera Yo también Que se tranquilo Que tengo frío En el pechito Acá están Acá están Acá están Che ¿Por qué te trajiste Los chuletones de carne? Bueno Bueno Chuletones Como tal Hay uno Toma Pechera ¿Me la vuelves? A la coge Ven para acá Me la voy como Dame, dame Dame, papu Dame Bueno Acá hierro Voy a empezar a coger Que tiene mi pico Voy a recoger Un poco Y bueno Chicos Es muy sencillo No se metan A darle de leche A Schneider En el episodio ¿Algo más? Va No se metan En las relaciones Personales De Schneider Que ya son Demasiado Tortuosas Por sí solas Como para Que le sigan Agregando Limitantes Por ejemplo ¿Cómo fue Que dijeron? ¿Qué te dijeron Antí Que te ofendió Tanto? Yo ya ni me acuerdo No, a mí Me la suda Lo que digan ellos Ah, bueno Lo que me da Lo que me da Como Como estrés Es que se vengan A meter con uno Viendo que ni lo Conocen Viendo que ni lo Conocen a uno No, no Es que A ver Schneider Tienes más Vida pública En YouTube Has contado Más cosas De tu vida pública En YouTube Que a tus familiares Cercanos Lo cual Preocuparía un poquito ¿Sabes? Pero bueno ¿Tienes dado unos lagacitos Pequeñitos? Uy, mira Un caramá Sí, de vez en cuando Pero no sé por qué Debe de ser cosa De servidor Uy, porque no creo Que Minecraft Vanilla Ahora No me tendría Que dar ningún problema No hables tan duro ¿Sabes? ¿Sabes que me siento Extraño Al no sentir El peligro Del clear lag ¿No? En un servidor Contigo Como que Pico rápido Igual pico rápido Por si las moscas Pero Hay calamares Aquí Sí, están muriendo No sé por qué Pero Ah, ¿te acuerdas El spawn Que tú querías hacer En legión Magnéticos? Sí Ese mismo Lo viste Lo leíste En algún lado No O que Lo que Vivo Que por ahí Está cayendo agua Entonces por ahí Están matando Sí, pero como que Aquí no sirve para ¿Puedes hacer un truco de magia? Para cabra Pata de cabra Exacto Muy bien En el por donde Está yendo Por cierto Que tú eres El señor antorcha Sí, un poquito De laga ahí ¿En serio? Hola ¿Neder? Que me ahogues Cabrón ¿Neder? Oh, quita Que me ahogues Y me cierra No me lo creo Bueno No, pero Navados Vete en serio ¿En el tú? Vá por tu lado ¿En serio? ¿En serio? Espera 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 ¿Qué tiene que ver esto? ¿En el Nunca tuve tanta suerte En mi vida Con estos tipos Mira Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Aaah! ¡Lo vamos! ¡Agua! 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 ¡Me he bubiado! ¡Aaah! ¡Lo vamos! ¡Aaah! ¡Ate debe! ¿Eneder? 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 Que sepas que no se que es monado tuyo, eh. ¿Eneder? 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 Creo que se fue para atrás en la silla. ¿Eneder? Creo que se ha matado. ¿Eneder? ¿Eneder? ¿Hola? ¡No me la puedo caer! Ah, vale. Pensé que te había matado, macho. Antes te pongo que es monado tuyo. Hermano, no sé ni que cosas sean tus. Esta era tuya. Ah, que lo escribo mal. TPA, mamá. Están acostumbrados al TPA. Ahí está. ¡Uf! ¿Qué cosas, no? ¡Gracias, mamá! Te quiero. No, ¿por qué? ¿Y pala? ¿Eh? Lo automáticamente porque la relaxa. Sé que aquí no hay, pero bueno. Gracias. ¿Sabes qué es lo entretenido? Que la gente... ¿Mis patatas también desaparecieron? ¿O fue ahora? No, no, no. Cayó una de la lava, pero... Y mi cubo también se cayó a la lava. ¡Ay! ¿Y tú cómo haces mafia? Bueno, pero tampoco pues... No sé. Un poco rogadeña, pero pues... ¡Seguimos! ¿Y si nos llevamos a obsidiana? Capa 11. Si tú dejas de picar hacia abajo, que me parece que no es el mejor momento para picar hacia abajo. ¿Me piensas a santocha? ¡Tú! Tú, tú. ¿Cuál es...? . ¡No piques hacia abajo! Espera que te ayudo. Dale duro Schneider, duro. Duro 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 duro. Otro giveaway. Noo no, cabrón! No pasa nada. No el de... No, 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 no. Me voy a buscar minerales, yo me quedo con la tiana, ¿no? Es que no estoy grabando, porque sé que te dios el episodio. Vale, como quiera. ¡Tito, tiro, tiro! ¡Uy, oro! ¡Eh! ¿Y por qué tanto...? ¡Eh, mira, nether, mira, mira, mira! ¡Esto, mira, mira! ¡Nether, mira, mira! ¡Ulo! Esto nunca me había pasado. Falta el diamante. A ver si tenemos suerte Hola Pero mira que interesante Siento que Siento que hoy vamos a tener suerte O en el siguiente episodio Quien sabe que faltan 5 minutitos para esto Con la suficiente suerte mía Si, suerte Che, por cierto Como era para buggear el mapa Para ver otra vez Me quiere buggear el mapa al cabrón Ah vale, así Pero bueno, esto no No, no, no Aquí no funciona Va demasiado bien este servidor como para hacer eso Joder puta Cabrón Fue como un golpe a todos los demás servidores en donde hemos estado Por cierto Podemos hacer Una granja automática con tolva si conseguimos mucho hierro Bueno Empieza diciendo Que tendrían que agregarle al minecraft Había algo que anoche soñé con el minecraft Cosa que me pasa muy amenudo de tanto Sabes Eh Porque estuve 6 horas de grabación Que la gente no sabe Pero ayer Pim pam, pim pam Pim pum, pim pum Si 6 horas de grabación de minecraft Salí y miraba cubo yo Y ahora estoy aquí metido contigo, eh Ojo Que la gente no se da cuenta Pero aquí La raya del culal Me la tengo que volver a dibujar Eneder Estás muy callado de repente No te preocupas No, no, no Así que Para ti Que tendrían que ponerle al minecraft Ah, ya me acordé ¿Sabes que le tienen que poner al minecraft? Erizos No ¿Sabes para qué? Para hacer flechas venenosas No mames la pausa A ver, esta actualización En esta actualización ya tenemos flechas venenosas Si no sabías Sí, sí, yo sé Pero es muy difícil de craftear Que hayan erizos ¿Y sabes que más podrían meter? Serpientes A ver, te pones el mod Creatures y apastar Sí, ya sé, ya sé Pero me gustaría Que le pongan en la siguiente En la 1.14 O quien sabe Tal vez pronto venga Tal vez pronto llegue el minecraft 2 Y nosotros no lo sabemos Por eso se están tardando tanto en la 1.13 Porque ya valió verga, ¿sabes? ¿Te imaginas que el minecraft 2 les tocara únicamente a los premios? Sí, es para matarlos, ¿sabes? Pero bueno Si llega a pasar No, es probable ¿Recuerdas el juego ese que te mencioné yo? El Wabfu Bueno, ese juego empezó llamándose Dofus Y no había que pagar para jugarlo, ¿no? Después, más o menos, llegabas al nivel 40 del juego Y a partir del nivel 40 tenías que pagar ¿No? Pero podías pasarte todo el juego a nivel 40 Que está bastante bien Después lo actualizaron Y es un juego enorme la cosa esa Y cuando lo actualizaron Se les ocurrió a los tipos Hacerlo de pago, ¿no? Tipo como lo que harían en minecraft ¿Y sabes qué pasó? No lo jugó nadie Le hicieron protesta al juego ¿Qué te parece? Nadie lo jugaba, ¿eh? Habían dos o tres personas conectadas Que eran los tipos que estaban Cosos Que es un juego hecho en Francia Por cierto El único juego que anduvo de Francia Los romatos Y no se conectaba a nadie Y en cierto momento A los tipos dijeron Bueno, vamos a hacer como el otro Hasta el nivel 40 Vamos a habilitar todos los personajes Hasta el nivel 40 Y ese mismo día Les colapsaron los servidores Pero de una manera tan brutal Fue como ¿Qué? No ¿De qué te iba a encontrar en este caso? ¿Encontraste diamantes? No Encontra a mina Para diamantes ¿Tú escuchaste eso de que Los diamantes van Uy, uy, uy ¿Los diamantes van por biomas? No No Jamás No escuché eso Bueno, eso sí Los diamantes Se generan Más Independiendo cada bioma Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este video De ser así Denos un buen like Ven aquí a Schneider En el siguiente seguimos Espero que les haya gustado mucho Denos un buen like Y nos vemos en el siguiente video Para mucho más De Diminu Conquistadores de logros Conquistadores de logros Algo que decirle a Schneider Nada chicos Dejen su like Comentario Dejen de acosarme Y dejen de acosarme De pronto a la próxima cosa Eso Un besazo Un saludo A mí que me acose No me importa Si ya Igual Un acoso virtual No es tan fuerte Como un acoso En la vida Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao